Una mujer muerta, al menos una docena de heridos trasladados a hospitales y decenas de edificaciones destruidas o dañadas, es el balance inicial de las autoridades tras los tornados que han azotado varios estados del medio oeste del país, principalmente en Oklahoma, y según los expertos todavía se esperan más de estos amenazantes fenómenos naturales. Pedro Rojas nos muestra algunas imágenes. El sonido de la calma después de la tormenta se convierte ahora en la pesadilla de los que perdieron todo durante la serie de tornados que han azotado Texas, Kansas, Nebraska y Oklahoma, y esta noche conocimos a la señora Betty Dean, quien llorando nos contó cómo se sintió al ver lo que quedó de la casa de su hermana. Es terrible, ella no tiene nada, lo que le queda es lo que puede ver, expresó Betty, en la desolada área que asegura era poblada por familias que hoy no están presentes. La fuerza de los tornados que impactaron el sur de Oklahoma City fue tan grande que lograron tumbar este camión y derribaron tres casas en solamente este espacio, y como usted puede observar, todos los escombros han quedado derramados en este patio. Hay demasiados trenes cuando esto pasa y demasiado aire. Todos los chavalillos, todos en la casa, tratamos de ponernos en un lugar donde esté más seguro para todos, pero en realidad sí nos asustamos bastante cada vez que pasa esto. Las autoridades ahora se disponen a evaluar los daños y empresarios han comenzado a reparar sus negocios. Los policeros oficiales aseguran que estarán destinando recursos adicionales para detener la situación de emergencia. Sin embargo, persiste el temor de que las tormentas pronosticadas para las próximas 48 horas puedan repetir la experiencia que ya se ha vivido en lo que va de semana. En Oklahoma City, Oklahoma, Pedro Rojas, Univisión. ¡Gracias!